Vuelvo a la geoda de Pulpí 20 años después de mi primera visita, poco tiempo después de su descubrimiento. En aquellos días participé activamente en su protección y en su estudio. Ahora me cabe la enorme satisfacción de verla abierta al público, de que se pueda visitar. La geoda se encuentra en el interior de este macizo de filitas y dolomías, en la Sierra del Aguilón, y se llega a ella por el interior de la mina rica, una mina de donde se extrajeron inicialmente óxidos de hierro y manganeso, posteriormente siderita, y en los últimos años sulfuros y sulfosales de plomo, plata y antimonio. Todavía se conservan algunas edificaciones mineras, como estos hornos, donde se calcinaba la siderita para extraer el óxido de hierro y así abaratar el transporte del mineral. Vamos a entrar en la geoda de Pulpí, una oqueda revestida de cristales de yeso transparentes, que es un monumento natural de Andalucía. Esta geoda es la más grande de Europa y la segunda más grande del mundo, después de la de Naica, en México, que está ahora inundada de agua. Esta geoda fue descubierta en 1999 y fue abierta al público 20 años después, el 5 de agosto del 2019, tras muchas gestiones, muchos estudios y muchos esfuerzos para adecuar la mina al turismo y para no dañar los cristales. Esta es la entrada a la mina rica. Vamos a recorrer una serie de galerías horizontales y observar sus mineralizaciones. Después descenderemos hasta llegar a la boca de la geoda. En los trabajos para adecuar la mina al turismo y poder acceder fácilmente a la geoda, se limpiaron las galerías, se extrajeron 700 toneladas de lodo y escombros y se reforzó el entibado de algunos tramos, como estos por los que estamos pasando. También se construyeron la escalera de emergencia y la que desciende hasta la geoda, además de un ascensor. Recorremos las galerías guiados por la geóloga Milagros Carretero, que nos explica las características de la mina y las condiciones de conservación de la geoda. A medida que recorremos las galerías, además de la siderita, que es el mineral más abundante, en las paredes vemos muchas grietas y oquedades de diferentes tamaños que están rellenas de cristales de yeso. Nos llama la atención los que son amarillos, que es debido a que tienen limonita, que es un hidróxido de hierro. Estos son los restos de una antigua geoda. Vemos que son unos cristales enormes y también apreciamos que tienen un color muy oscuro, prácticamente negro. Aquí vemos dos tipos de yesos. Estos que están más arriba son más transparentes y estos otros de la pared. Cuéntame qué relación hay entre ellos. Sí, mira, estos yesos son unos yesos triásicos, tienen unos 230 millones de años, y se creen que son el yeso madre de la geoda y de todas las fracturas que tenemos. Estos son unos yesos más recientes y se forman porque estos yesos acaroides se disuelven en una época, junto con toda la neidrita que hay en la mina, y se cristalizan en las fracturas que vamos a ver durante todo el recorrido. Y la de la geoda también, son unos yesos seleníticos. Estos son los mismos yesos que vamos a encontrar en la geoda. Efectivamente, son los mismos. A esta zona le llaman la catedral. Mila, cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Bueno, esta cámara de explotación es impresionante porque todo lo que había dentro era mineral que podían aprovechar los mineros. Entonces fueron de pared a pared sacando todo ese mineral. Y podemos observar perfectamente que el filón estaba inclinado y dejan un pilar perpendicular a ese filón para que no se les colapsara la cámara de explotación. Bueno, pero si te fijas, el pilar está constituido de esa siderita, de ese carbonato de hierro que iban buscando los mineros. Como lo dejan por necesidad, los ingenieros en mina me dicen que lo llaman llave minera. Esas escaleras las hemos puesto como salida de emergencia para poder hacer las visitas. ¡Hala ya! ¡Hala ya! Esta es la entrada a la geoda. Este pequeño orificio que, como vemos, está completamente revestido de cristales de yeso transparentes. Me imagino que las condiciones ambientales dentro de la geoda tienen que ser muy estrictas. ¿Cómo las controláis? Este es uno de los receptores que nos toman los valores de los sensores que nos están midiendo parámetros como la temperatura, dióxido de carbono y humedad relativa de la geoda, tanto de los cristales de la geoda como de la cavidad. Y esto después está comunicado con un ordenador que llega directamente a la Universidad de Almería y esos valores están controlados en el mismo momento. Gracias, Mila. Nada. Esta es la boca de la geoda. Solo nos podemos asomar. No podemos entrar para no alterar sus condiciones ambientales, para que los cristales no pierdan su transparencia. Solamente iluminan la geoda cuando alguien la está viendo. Cuando entramos por primera vez en la geoda, comprobamos que el hueco medía unos 8 metros de largo por 1,8 metros de ancho y 1,7 de alto. Voy a entrar por la boca de la geoda y asomarme al interior para ver los cristales. El yeso es un mineral muy blando. Y si se pisan o se golpean los cristales, se pueden dañar o romper. Está completamente revestida de cristales. Me han dicho que la mayoría miden alrededor de medio metro, pero que hay algunos cristales que son muchísimo más grandes, que algunos llegan a tener hasta 2 metros de largo. Es preciosa. Después de recorrer la mina rica y asomarnos a la geoda, vamos a mostrar el origen de los minerales que se explotaron en esta mina y las condiciones en las que se formaron los cristales de yeso. Los cristales gigantes de yeso de la geoda se formaron, muy posiblemente, durante algún episodio extensional de Edad Pleistocena. En aquel tiempo, la geoda estaba inundada. Y las temperaturas, los tiempos y las salinidades de entonces son muy difíciles de calcular. Como nos ha contado Milagros, en el interior de la mina, los iones de sulfato y de calcio que formaron estos enormes cristales de yeso procedieron tanto de los yesos de las series sedimentarias que están situadas encima de la geoda, como de las anidritas que se originaron por la reacción de aguas sulfurosas hidrotermales sobre las dolomías en las que está la geoda. En las paredes de fisuras y cavidades, y también en las paredes de la geoda, encontramos cristales fibrosos de celestina, como estos, que es sulfato de estroncio. Esto se debe a que la estructura de la anidrita puede contener más estroncio que la estructura del yeso, por lo que durante el lento proceso de enfriamiento de la solución acuosa, cristalizó primero la celestina, hacia unos 70 grados, y después cristalizó el yeso a más baja temperatura, tapizando cavidades o rellenando fisuras. Para comprender el origen de la geoda, observamos el entorno geológico en el que se encuentra. La mina rica y la geoda están situadas al norte, y las minas de plomo plata de herrerías Almagrera están más al sur, pero sólo a 15 kilómetros en línea recta. Los filones de sulfuros de plomo plata que se encuentran a lo largo de toda la sierra Almagrera están encajados en la misma formación, unos micasquistos palozoicos. Estos filones mineralizados son de origen hidrotermal y están asociados al mismo vulcanismo fisural terciario-cuaternario que está cartografiado en color negro. La geoda se formó más tarde en el interior de las tolomías triásicas carcificadas que en ese momento estaban situadas por debajo del nivel del mar. En las formaciones de rocas carbonatadas de la Sierra del Aguilón aparecen redes de filones hidrotermales, como este que vemos aquí, que contienen siderita, óxidos de hierro y sulfuros y sulfosales polimetálicos, como vemos en esta muestra que contiene sulfosales de plomo, plata y antimonio encajados en una dolomía triásica, así como varitina, celestina y yeso. Las mineralizaciones de pulpí son muy parecidas a las guerrerías y a las que encontramos en las sierras Magrera. Esta es la cala de la invencible. En esta zona todavía se conservan restos de actividad minera, como pozos y galerías, escombreras de escorias de fundición y los hornos y chimeneas donde se tostaba la galena, sulfuro de plomo, para obtener el metal que embarcaban justo debajo. En este corte vemos unos diques verticales de rocas subvolcánicas que están asociados a los filones hidrotermales mineralizados de toda esta zona. Seguramente están relacionados con movimientos tectónicos de edad miocena-priocena y con estadios tardíos del vulcanismo sesonítico, un vulcanismo ultrapotásico de esta área. En el año 1984 fotografié en esta zona de guerrerías un campo de fumarolas submarinas fósiles que hace unos años fueron destruidas. Estas fumarolas están fosilizadas en Lágena, estas margas terciarias situadas estratigráficamente encima de las hexalitas, los depósitos característicos de fumarolas. Las hexalitas, como esta muestra que acabo de coger en su cepita, básicamente son óxido de hierro y varitina. Y también el interés de toda la explotación de herrerías era para la extracción de plata. Aquí tengo una pequeña muestra de la que los coleccionistas suelen venir a recoger en las escombreras, que la muestro en cámara, es esta. La tectónica local de la falla de Cocón-Terreros, que aún tiene actividad sísmica, y las oscilaciones del nivel del mar durante el terciario, intervinieron en la formación del hueco previo de la geoda por procesos de castificación de las dolomías triásicas en ambiente subaéreo y de la posterior ubicación de la cavidad por debajo del nivel del mar. Los cristales de la geoda se formaron más tarde, ya en el Pleistoceno, y un pequeño levantamiento topográfico posterior hizo que la geoda esté ahora por encima del nivel del mar y que no esté llena de agua, que esté seca. Actualmente puede existir en profundidad un campo geotermal estable en esta parte de la costa de Almería, ya que la empresa Minas de Almagrera disponía de un sistema de pozos y galerías muy avanzado para su época, que permitía bombear continuamente grandes caudales de aguas geotermales, algunas con temperaturas próximas a unos 60 grados, llegando hasta los 150 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Todo esto funcionó hasta 1958. Los trabajos de investigación más recientes sobre estas geodas proponen que los grandes cristales de yeso se formaron por un mecanismo de autoalimentación a base de reemplazo de anidrita por yeso a una temperatura de unos 20 a 25 grados. El mecanismo es perfecto, pero esta temperatura parece un poco baja si se compara con la de los yesos de Naika actuales, que se están formando a 54 grados centígrados y con la de las aguas termales de la Sierra Almagrera, que están a 60 grados. Y podemos considerar que estos yesos se formaron a unas temperaturas un poco más elevadas, ya que el complejo de grandes fallas de esta zona pudo establecer un sistema convectivo de zonas fisuladas por las que ascendían fluidos calientes como comprobaban los mineros de la Sierra Almagrera. La geoda de Pulpí es un monumento natural único de nuestro patrimonio geológico. Asomarse a esta cavidad y contemplar los grandes cristales de yeso que la tapizan es una experiencia inolvidable. Su valor ha hecho necesario implantar medidas estrictas para su conservación y exposición al público.